Me conformo con verte Aunque sea un instante Me conformo con mirarte Un momento y nada más Para llevarme lejos El matriz que encontraste Quedan tus ojos bellos Junto a la intensidad Me conformo con verte Aunque sea un instante Me conformo con mirarte Un momento y nada más Para llevarme lejos El matiz y el contraste Quedan tus ojos bellos Junto a la intensidad Quedan tus ojos bellos Junto a la intensidad Y aunque me digas Que no me quieres Dulcemente vivirás En mí Como cantillo De quietas aves Como rocío De una lube iris Y aunque mi vida Se torne errante Te juro que anhelante Esperaré por ti Te juro que anhelante Esperaré por ti Dulcemente vivirás Dulcemente vivirás En mí Como cantillo De inquietas aves Como el rocío De una lube iris Y aunque mi vida Se torne errante Te juro que anhelante Esperaré por ti Te juro que anhelante Esperaré por ti Te juro que anhelante Te juro que anhelante Esperaré por ti Te juro que anhelante Te juro que anhelante